Raidel, ¿cómo está la cosa? Hermano, saludos a ti y a Rachel. Todo va bien por aquí. La maga es el chistecito que yo le hago a la gente. ¿Cuál es ese? No, no te puedo decir ahora, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿cómo está la cosa? Siempre los guajiros ahí al diario son un poco chistosos. Hermano, todo va bien por aquí, pero dime. No, no, no. Quería aprovechar la oportunidad. Ayer me dejaste pensando en algo. Cuando dijiste que estabas preocupado cuando se actúa con más entusiasmo que prudencia. Yo te quería compartir contigo y con tus seguidores lo que pasa cuando se actúa así. Quería compartir los detalles de la Operación Gideon. Esto pasó hace muy poco, pero más que entrar en detalles y hablar de las cosas, yo creo que lo más importante aquí es que hay dos boinas verdes de los Estados Unidos que se están pudriendo en una mazmorra en Caracas, en Venezuela, por dejarse llevar por alguna de estas ideas ultra optimistas sin analizar. Y de verdad que fueron manipulados. Y yo quería agradecerte la oportunidad de que la gente conozca su cara y sus nombres y por qué esto fue lo que pasó. Entonces, la Operación Gideon fue una operación privada de una compañía de seguridad privada que se llama Silver Corp Corporation. Estaban basadas en la Florida, en Miami. Y se dedicaban a hacer operaciones de seguridad para alguna gente. Se comenta que hasta en algún momento protegieron al presidente de la Florida. Pero entonces, en septiembre del 2019, un grupo de ex tropas venezolanas que habían huido hacia Colombia después del fallido intento de mayo del 2019, se entrenó y se preparó para una misión que se llama Operación Gideon. Y esto pasó en Colombia y el objetivo era derrocar a Nicolás Maduro. En español sería Gedeon. Gedeon, yo no sé. De verdad que no... No, te lo digo para que le sea más familiar a la gente porque así lo han publicado los medios. Operación Gedeon. Ok. Entonces, yo no sabía cómo traducir eso. Entonces, la falsa esperanza del grupo era derrocar a Maduro, que todo saliera bien, que todas las ideas que tenían, que eran fantasías, asumiendo que todo saliera así, era derrocar a Maduro y poner a Guaidón en poder. Entonces, también tenían la falsa esperanza de que Estados Unidos, como país, se iba a involucrar y le iba a mandar apoyo y apoyo y de militar, portaaviones, esas cosas. Y entonces, por eso se fueron. Se imaginaron eso. ¿Qué pasó? El plan que se iba a ejecutar dos meses después, en noviembre, constaba de dos partes y de aproximadamente 300 hombres en total. Un equipo se haría cargo de Maracaibo, que es la ciudad más grande de Venezuela y que tiene un puerto marítimo crucial y en su mente pensaban para darle entrada a los barcos de guerra que iban a venir después. Y el segundo team, el segundo equipo, se trasladaría simultáneamente al mismo día a Caracas, para la capital, y trataban de lanzar un asalto aéreo contra la mansión de Maduro con helicópteros estadounidenses piloteados por pilotos de Estados Unidos con uniformes venezolanos. Todo esto es lo que ellos pensaban, lo que se les habían dicho. Ahora, una vez adentro del complejo, los ex soldados de Colombia y los boinos verdes, armados con ametralladora y con visión nocturna, capturarían a Maduro y lo retendrían hasta que llegara la ayuda del equipo de Maracaibo con los refuerzos del Navy, imaginándose, de la Marina. En ese momento, la esperanza era que muchas de las fuerzas de Maduro se unieran a la causa y se retiraran sin luchar y algunos hasta se pusieran del lado y que el pueblo saliera a la calle a respaldar en masa, a encender la chispa como se maneja últimamente. Entonces, con Maracaibo y la sede del poder venezolano asegurado, helicópteros estadounidenses transportarían a Maduro hacia un portaaviones y de ahí hacia los Estados Unidos, donde se le iba a procesar por el tráfico de Dora y Guaidó se haría cargo del gobierno como presidente interino y entonces ya sería presidente oficial. Eso era el plan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La realidad. Esa fuera la etapa de las imaginaciones y los planes del Internet y esas cosas. Ahora, la realidad fue desde el 1 de mayo hasta el 4 de mayo de este año casi 60 venezolanos y dos boinas verdes, estos dos muchachos que están presos en Venezuela intentaron ingresar al extremo norte de Venezuela con dos barcos de pesca armados con mucho menos de lo que ellos necesitaban. Se desesperaron porque el 26 de marzo Estados Unidos anunció que le había puesto un precio a la cabeza Maduro de 15 millones de dólares por narcotráfico y al que lo trajera a los Estados Unidos para procesarlo aquí tenía la recompensa. Entonces, las fuerzas de Maduro los estaban esperando en cuanto trataron de desembarcar. Mataron a 8 de los miembros venezolanos del equipo de asalto arrestaron al resto de los 60 y incluido a los dos veteranos estadounidenses, a los dos boinas verdes. Esa es una foto del arresto. El primero que se ve en pantalla que tiene los tatuajes ese es Iron Berry de 41 años y el segundo el segundo el tercero en la lista el que tiene la barba está boca abajo con un pulver de azul clarito ese es Luke Denman de 34 los dos veteranos súper galardonados en toda su historia militar tenían un récord increíble. Entonces, un poco después que los aculturaron Maduro afirma salió hizo una conferencia de la prensa minutos después que sus fuerzas sabían todo sobre la operación y él dijo y voy a a Maduro sabíamos todo de qué hablaron lo que convieron y qué bebieron quién los financió un quote y entonces de ahí la televisión venezolana hizo lo que hace la prensa comunista entonces se comenta ya esto es lo que se comenta buscando haciendo la research que como está Military Times y se va a la American Legion la opinión es que la contrainteligencia cubana y espías en el grupo desde la Florida y en Venezuela que se suponían que eran parte del grupo los delataron y que se sabía todo desde que se estaba planeando al principio y que ellos son los que se hicieron pasar como agentes de los Estados Unidos y si, si va a haber su por no, no, no no fue fácil para los muchachos no tenían nada entonces entonces ¿quién dirigió todo esto? La compañía de seguridad Silver Corp es una comparación como dije basada en Miami un tercer Green Beret Boina Verde que no voy a mencionar su nombre porque todavía está en los Estados Unidos y el mayor general retirado del ejército de Venezuela Cleaver Alcalá que estaba exiliado estos son las tres actores intelectuales de la operación Bellante Ajá entonces ¿qué pasó después? El 20 de agosto los dos boinas verdes fueron sentenciados a 20 años de cárcel cada uno entonces durante el juicio a los abogados de Estados Unidos no se les permitió entrar a la corte por lo contrario Maduro les puso un defensor público nominado por el régimen entonces ¿cuáles son las consecuencias de esto? algunos se dejaron llevar por el lenguaje de Bolton de Pompeo el presidente interpretaron que las palabras agresivas eran la luz verde para vender para hacer estas cosas y la recompensa era una carta blanca para hacer cualquier operación ahora después de eso la parte negativa el fallout de esto es que Maduro acusa a Guaidó de autorizar el ataque Airan y Luke han sido exhibidos por la televisión venezolana como prueba de sus afirmaciones de que Estados Unidos está detrás de esto no hay pruebas de eso pero ya tú sabes como los tienen y como son veteranos pues eso es todo lo que le hace y de hecho salió también inmediatamente el presidente Donald Trump a decir que no conocía absolutamente nada de esa operación como seguramente incluso es verdad así mismo y te voy a leer al final el tweet textual de lo que dijo entonces la realidad es que ahora Venezuela tiene dos aces debajo de la manga y en toda negociación Venezuela va a tener la ventaja cada vez que Estados Unidos quiera decirle mira entrega esto entrega lo otro Venezuela va a decir no yo tengo a Airan y a Luke y ahora Venezuela tiene la ofensiva le puede decir dame a cualquier narcotraficante esto que tiene detenido descongélame la cuenta tal aflójame un poco las sanciones y entonces si tú quieres te los doy pero ese es el precio como mismo hizo Cuba con los espías así mismo tenían un agente de inteligencia americano preso en Cuba que fue oficial cubano pero que era de la CIA ellos lo descubrieron llevaba 20 años preso en Cuba hicieron un canje así mismo ya tienen elementos para negociar que no tenían antes entonces como resultado otra vez se detuvieron todas las acciones contra la tiranía de Venezuela se llama you need to go quiet on the down low Estados Unidos tiene que echarse un poco para atrás aunque no tuvo nada que ver ahora Maduro tiene algo de que hablar en la ONU ahora puede ir a apuntar el dedo y decir viste nosotros somos las víctimas viste constantemente atacados y entonces ahí se le compró otros 4 o 5 años más con esto la realidad es que nadie puede hacer mucho entonces ahora lo que tú decía y voy a cuotar al presidente el presidente Trump expresó sus sentimientos el 6 de mayo si quisiera ir a Venezuela no lo ocultaría dijo en una entrevista con Fox News yo entraba y no hacía nada y ellos no hacían nada al respecto se darían la vuelta se hubieran escapado del país no hubieran enviado un pequeño grupo no, no, no yo hubiera enviado un army completo estas cosas se hacen bien o no se hacen esto no es para amateurs para aficionados y después el secretario de estado Pompeo dijo utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para traer a los dos veteranos a la casa ahora la prensa casi no cubrió esto salieron notas en los sitios de web pero en los en los lugares del cable como CNN Fox News MSNBC en las horas primas nada de esto se cubrió con la amplitud que debía haberse hecho y entonces todo el mundo se olvidó de estos muchachos se olvidó de su nombre se olvidó que estaba en una mazmorra en Caracas tratando de luchar por el pueblo en la libertad de Venezuela no se vea se aprecia mucha apreciación de los venezolanos no se aprecia mucho movimiento entre los militares que se les dijo que los iban a ayudar y entonces ahora que pasa mucho vuelve cuando pasa un poquito de tiempo estamos aquí está listo para la próxima locura entonces como último el ex embajador de Estados Unidos fue en julio a Venezuela a negociar la liberación de los muchachos y resultó en nada en agosto se condenaron y ahora Maduro los está guardando como su mejor argumento en la próxima negociación me disculpo voy a tapar el micrófono porque creo que hay un poco de ruido del viento no se oye bien se oye bien se oye bien bueno Raidel esto que tú has narrado es la historia de Cuba en 60 años cada década se han armado cuatro o cinco chapucerías diferentes que han tributado en personas que han perdido su vida dentro tanto los atacantes como obreros en Cuba pescadores niños y todo esto ha sido el caldo de cultivo de cultivo especial tanto para la doctrina interna para enseñarle a todo el pueblo de Cuba mediante la radio la televisión la prensa escrita las escuelas las universidades lo malo que es el capitalismo lo malo que es el imperialismo lo malo que la gente en Miami y al mismo tiempo para legitimarse como una víctima a los ojos del planeta entero y para que las Naciones Unidas condenen todos los años a los Estados Unidos y pongan a Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos yo creo si me hicieras la pregunta cuál sería qué es lo que ha permitido que la dictadura cubana esté allí por más de 60 años que no fui yo yo no había nacido yo tengo que responderle a las personas que dentro de las dos o tres cosas más importantes que han dado a ese traste ha sido la chapucería la improvisación la comedura de mierda profunda de tres o cuatro que siguen todavía los hay en todas las décadas en todas las épocas y que están ahí antes lo hacían sentado en el Versalle ahora lo hacen en Facebook y sabes cuál es lo más jodido de eso que después se han escapado por México y se han ido para Cuba como Percy Alvarado que fue uno de los que organizó aquí en Miami lanchitas con porquería para allá y sabes qué ha sido Fidel Castro y la inteligencia cubana detrás de todo eso siempre provocando a ver quién cae porque cuando usted ve que hay tres o cuatro que se las dan de guapo que yo no creo que sea de guapo guapo es el que se levanta todas las mañanas a trabajar va y vira de noche y cría a sus hijos y los saca adelante y trae buenas personas al mundo pero siempre están jugando con la pistolita y entonces dicen bueno yo soy el guapo todos los demás son los pendejos y ahí está la inteligencia cubana siempre para escribirle por interno y decirle oye mira vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y después entonces hermanos solidaridad internacional estoy aquí me están apretando los huevos por favor mi hijo si te lo dijimos desde aquí hay una realidad que hay que acabar de entender para que cualquier operación bélica o pacífica derrote una dictadura en Cuba tiene que tener el respaldo de la mayoría de los cubanos y si tenemos el respaldo de la mayoría de los cubanos no hace falta la operación bélica tú me entiendes mi hijo para que tú ganes tiene que apoyarte la mayoría de los cubanos y si la mayoría de los cubanos ya está de acuerdo en ese cambio no hace falta que tú vayas todas las dictaduras del mundo la China la de Corea del Norte y la del otro lado tienen a un pueblo que cree en cosas falsas o sea las doctrinas comunistas que en las que todavía creen millones de cubanos no tienen razón no son ciertas no funcionan ¿cuál es el problema? que ellos creen que sí y entonces creen que es legítimo que si tú vas para allá te van a esperar allí en la costa como lo hicieron niños de 14 años en Playa Girón y le cayeron a tiro a un millón de gente también medio engañado y medio no esa vez había más implicación de los americanos la brigada 2506 que hoy participa en ciertos protocolos con el gobierno de los Estados Unidos estuvo años que si tú le ponías al presidente de los Estados Unidos delante de la galleta le zafaban todas las muelas y me lo han contado a mí los veteranos de la brigada 2506 te voy a hablar muy claro a nosotros nos regalaron ni siquiera nos vendieron nos regalaron y ahí estaban los destructores que podían haber marcado la diferencia artillados con misiles que eso era apretar un botón y le metían un Thomas Hawk a punto cero y otro al búnker no sé qué y otro hubiera sido el cuento pero fuimos carne de cañón y después fuimos la burla durante 30 o 40 años de Fidel Castro vaya los cambié por compota vaya lo tal y eso estaba del pi al pa perfectamente no solamente que es que lo saben los comunistas es que lo arman ellos el mismo instructor que te está diciendo el mismo que te está prometiendo el mismo que te dice agáchate por aquí trépate esa soga vamos a entrenar dale que nos tienen no es así como funciona amigos míos si la mayoría del pueblo cubano engañado o no tolera a los comunistas ahí en el poder mire haga su vida diga la verdad denuncie lo que usted quiere en todos lados educa a sus hijos tratemos de tener una comunidad de cubanos libre próspera en el mundo que sea ejemplo para los demás que no lo son pero tiene que asumir de una vez y por todas que usted a veces aunque sea justo a veces no tiene el poder para hacer ciertas cosas así de sencillo yo le he hecho a un tipo que tiene razón de 100 libras a un tipo que no tiene la razón de 400 libras de músculo hermano te van a hacer triza a veces la razón no es suficiente para ganar algo y que es lo que ha pasado que todas estas escaramuzas han sido el constante combustible ideológico para el sostenimiento de la dictadura en Cuba y Cuba está aplicando esa misma historia a Venezuela cada vez que Maduro está en el pico de Laura se inventan un atentado se inventan un dron que no llega a volar por arriba de Maduro se inventan una conspiración porque señores es muy sencillo ellos saben que eso funciona en la mente de la gente son miles de años de estudiar la psicología humana eso simplemente funciona funcionó en los 60 funcionó en los 80 y sigue funcionando ahora por eso es que yo a la misma vez que respeto 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 quiere decir que yo no me voy a parar en el medio aguantar a nadie o sea porque aquí yo veo en las redes a veces la gente como el que quiere hacerse el guapo en la fiesta tú has visto eso Raydel tú has tenido un socio así suéltenme suéltenme oye uy no me aguante no 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 me aguante que yo si le quiero meter si tú quieres ver suéltale dale ve no hay problema no pero vamos todo el mundo conmigo pero si el que está buscando bronca eres tú tú no dices que tú eres pero yo vine a bailar dale ve y fájate ah bueno ya se acabó aquí hay una pila que usted lo ve que entran a todas las directas pero cuando vamos con los cuetes oye pero cuando vamos con no sé qué y cuando vienes a ver vive en una trailer allí en Hialeah cuete no lo que tiene es un perro flaco sarnoso amarrado delante de la casa que no le da ni comida y ese es el tipo que se entretiene con el teléfono y cree que uno está para comer la misma la misma basura que él esa es la carne de cañón que siempre exacto entonces toda la vida las dictaduras han vivido de todos los mongos que están en la misma historia yo no tengo ni un tirapidero para hacer eso pero tengo la historia que he leído de todos los países comunistas del mundo usted le parecerá bobería pero a mí me parece la evidencia que yo necesito para saber cómo cambia una dictadura del comunismo a la democracia no hay ninguna que haya cambiado en una invasión desde el exterior la historia de la humanidad no conoce ni una sola dictadura comunista que haya cambiado porque cuatro tipos se montaron en un callar y fueron para allá a liberar el país no hay una sola en la historia de la humanidad entonces hijo tú crees en eso porque tú no lees así de tranquilamente y te dejas llevar por la testosterona que te mueve de los testículos al cerebro todo el tiempo los pueblos cambian cuando existen lo que Scorpion le llamaba en sus canciones Wind of the Change cuando usted escuche en todas las esquinas en todas las aulas en todas las universidades en todos lados que la gente dice basta y sale el hospital para la calle y sale la universidad y salen los jóvenes y salen las madres y salen los padres y salen los ancianos y dicen no más comunismo quiero mi libertad y no suena un tiro ni suena un tanque ni suena nada y hay que coger todos los armamentos esos rusos derretirlo y hacer arao para sacarle papa a la tierra se quedan todos los dictadores con las ganas de apretar el gatillo y ninguno tira un tiro ninguno tira un tiro porque sabe que de ahí en adelante cuando el pueblo hace así dice rampa abajo disparo que hagan ellos es silla eléctrica ahorcamiento donde corresponda o fusilamiento donde la ley lo tenga y esa actitud final define muchas veces lo que va a suceder y ellos saben que están viejitos que están jodidos tienen hijos tienen nietos tienen bisnietos y en última instancia tratan de dejar un pequeño legado que implique algún tipo de garantía o de seguridad para la vida y para la riqueza que le han dejado a los hijos a los nietos y a los niñeros esa señores se la estoy resumiendo aquí la breve historia de los últimos 150 años de la humanidad entonces por eso es que en un canal como este con 3500 personas conectadas no nos dedicamos a delinquir nos dedicamos a educar dime ¿cómo se llama el de Pocoyo? dime Pajaroto dime invéntate todo lo que tú quieras oye ese aliezer mira, mira que ese tipo es oposición rosa es un no sé qué sí, pero yo he convencido a miles de cubanos de que el comunismo no funciona ¿cuántos has convencido tú? tú lo que haces es reunirte con el piquete de borrachos amigos tuyos ahí dice listo listo aquí y hacer el papelazo todos los días y lo que tú haces es inspirarle miedo a personas que te están mirando tú eres el principal instrumento de la dictadura en Cuba porque esos videitos tuyos después los ponen en la mesa redonda sea de verdad o de mentir el arma y entonces somos el asmerreír de todo el mundo porque la gente dice mi hermano yo vivo en un país pobre comunista es verdad que todo el carajo pero el tema es que yo tampoco me voy a dejar que venga alguien aquí ahora no tengo comida lo que tengo es tripa y aparte me vas a venir a matar porque yo fui del OCR bueno mi hermano como quiera que sea mira mañana son los 15 de mi hija lo vamos a pasar aquí con una yuca hervía pero lo que yo no puedo es arriesgar mi vida con toda la pila de locos eso que anda por ahí por eso queremos en este canal demostrar que existe una posición profesional responsable que ama a los cubanos que no quiere más muerte y más sangre en Cuba que quiere levantar la agricultura que quiere levantar la industria que quiere levantar la educación la salud que quiere levantar al país si a usted no le gusta eso no venga a este canal no hay ningún problema porque el respeto como empecé diciendo y perdóname Reyder te doy la palabra ahora empecé diciendo para mí el respeto es que yo no voy a ser el que te va a aguantar en la fiesta ahora si yo creo en A y yo hago todos los días A yo soy coherente pero si tú crees en B pero tú nunca haces B el incoherente eres tú porque tú quieres que A haga B si el que cree en B eres tú prueba métele caña y casi seguro 90% que el que te va a meter preso no es Cuba es los propios americanos aquí hay gente que está hablando 36 años desde los 90 porque la inteligencia cubana llamó para acá y le dijeron mira tiene un arsenal iba a hacer esto y fueron a la casa tenía cuatro granadas cuatro no sé qué y no han visto la luz del sol no vengan a este canal a invitar más a delinquir ni a las leyes americanas bueno las leyes cubanas es un tema de conversación aparte pero usted no puede desde los Estados Unidos organizar una chapucería no puede porque es ilegal si Estados Unidos decide un día invadir a otro país mira eso no te lo van a eso no te lo van a contar usted se va a enterar por el periódico usted nadie lo va a llamar y le va a decir oye te está hablando el jefe del comando sur ahí tenemos los jefes 24 que están artillados ya no señor porque usted es un tonto usted no existe en el ámbito ni político ni militar nadie te lo va a contar usted se va a enterar por los periódicos y como parece que van los tiros en este mundo que estamos viviendo parece que ya las marianas americanas no quieren regalarle hijos a las causas de ningún otro país así de sencillo tú te metes con los Estados Unidos ese es un caldo diferente si tú te haces como el payasón de Irán y te pones a estar pescando americanos en el mundo va a volar un dron quirúrgico arriba de ti y el pedazo más grande tuyo lo va a cargar una hormiga ¿por qué? porque te metiste con los americanos directamente ahora las madres americanas no están dispuestas hoy en día a que el presidente le regale sus hijos a la libertad en el polo norte mi hermano en el polo norte no vive gente ¿por qué tienen que ir los americanos a jugar ese papel? que al final lo que van a hacer es criticar a los Estados Unidos pregúntale a cualquier joven universitario en el mundo sobre las incursiones armadas de los Estados Unidos para que tú veas lo que te va a decir ah bueno mi hermano está bien entonces es cuestión soberana hasta que tú no amenaces la integridad de los Estados Unidos señores les guste o no es mi papel decirles la verdad esa es la verdad hermano venga y yo creo que es oportuno que tú hayas hecho esto además de darme la oportunidad de compartir con la comunidad cubana la cara y los nombres de estos muchachos que luchando contra el comunismo pero eso es lo que me da miedo porque veo con esta fiebre que está resurgiendo otra vez en las redes sociales de la locura es como que no aprendemos se puede decir bueno no aprendemos porque no sabíamos bueno ya se sabe y tú lo dijiste mejor la vida real créanme no es un juego de un videogame esta cosa no es Call of Duty no es la vida real y no quiero me dolería si mañana dentro de un mes dentro de dos meses tenemos que ver las noticias de los próximos cubanos de carne de cañón esposado sirviéndole de propaganda a la dictadura y haciéndole el trabajo más duro a la gente de aquí la gente del departamento de defensa de los Estados Unidos no está mirando YouTube para coger ideas nadie oh mira este muchacho salió en YouTube a mí no se me había ocurrido eso invadir vamos a hacerlo eso por favor hay que todo se sabe todo lo que estamos hablando y lo que no estamos hablando y quién va a hacer todo se sabe y han elegido por 61 años que no es lo suficiente no satisface el riesgo lo que se va a ganar entonces vamos a dejar al army ser army vamos a dejar a la silla ser silla vamos a dejar a esta gente ser lo que hay y yo creo que gente como tú y los opositores los que tienen potencial de liderazgo hacerlo de la única manera que ha funcionado y que puede funcionar que creo yo que es la manera política pero para no dar mucho mi opinión eso es todo quería compartir eso y ojalá aprendamos la lección que estos muchachos están abandonados nadie te va a recordar nadie te va a sacar por la televisión y perdieron a su familia hace poco tuvimos la propia operación iba a decir nuestra pero no voy a decir nuestra ni carajo clandestino ajá tú estás hablando de dos boinas verdes ¿no? ajá torturados muertos de hambre en una mazmorra de Venezuela sí mismo ay yo te voy a hablar de dos muchachos ahí presos en el Combinado del Este ¿quién se hace responsable? ¿tú has visto uno? a lo mejor alguien cobró eso ya porque desgraciadamente tenemos un sistema mal diseñado por el Departamento de Estado y por otros países democráticos en el mundo en vez de poner ahí unos fondos transparentemente para que los artistas de San Isidro y toda la gente que tiene buenas ideas las pueda desempeñar hay gente dedicada a pensar mierda y manda para allá nueve planillas llenas de mierda ¿pero quién es la carne cañón de eso? no un socio que yo tengo en Cuba ya lo tengo cuadrado y se va a sublevar el país y entonces va todo el mundo por ir para allá y al mismo tiempo que se le da promoción y propaganda a un tipo que degolló dos policías se mezcla eso con clandestinos ya la gente se no sé qué le pegaron candela un bosque en Santa Clara esos fueron los clandestinos y hay gente que tiene tanta mierda en la cabeza que cree que decir públicamente que se quemó un bosque y asociarlo a los clandestinos y que se quemó un almacén de no sé qué y que quemaron no sé qué cosa y un carro bombero que quemaron esos fueron los clandestinos hay gente tan bruta rey del que cree que le está haciendo un favor a los clandestinos ponen todo el aparato para coger a quienes son los dos clandestinos lo cogieron uno que fumaba no sé cuántas cosas el otro que tal cuando le meten tres patanas nalgas no mira a mí me mandó el dinero esto hicimos así fue asado bueno ahora aquí no es así tal como es la historia pero cuál es el saldo real hijos que no están con sus padres madres que no están con sus hijos gente que se está pudriendo allí y de la cual nadie más ha hablado entonces hermano cuando tú vengas a hablarme a mí de algo que va a pasar en Cuba de que va a ser no me vengas con el amarillismo mongólico ese y tú dime a ver ponme sobre la mesa cuántos municipios cuántas provincias cuántas instituciones cuántas universidades tú realmente has tratado el asunto el cambio en Cuba no es una cuestión de cuatro gatos aunque sean los cuatro doctores en ciencia más importante que tiene el país es así de sencillo y por eso a mí cada vez que me dicen aquí eso cada vez que me dicen aquí no elías el problema es que tú no puedes estar llamando a la gente desde tu canal para que hagan tal cosa yo reto a la gente a revisar el canal completo el canal completo desde que lo inauguré hace los años que sea y que me diga cuándo las tres mil setecientas personas que están conectadas casi cuatro mil personas cuando elías ser ávila le ha dicho un cubano lo que tiene que hacer búsquenmelo yo los reto a que me digan cuando yo le he dicho a alguien lo que tiene que hacer con la información con la educación que damos aquí no las decisiones las toma usted yo nunca me voy a sentar en Miami a planificar una operación en Cuba ¿por qué? porque eso sería subestimar a los cubanos si es que Cuba está lleno de gente más inteligente que yo yo lo que puedo hacer es compartir con el resto de los cubanos lo que yo he vivido de la democracia lo que yo veo que funciona en la libertad lo que yo veo que funciona de un sistema de mercado los derechos las posibilidades que existen hermanos y aspiro a que un día la gente cuando compare las dos cosas diga yo quiero este camino racionalmente a lo mejor soy yo el que estoy equivocado pero quiero cerrar con esto yo enamoro yo no violo así de sencillo si nunca te quieres acostar conmigo moriremos los dos sin habernos conocido pero jamás voy a darle una patada a la puerta a tu casa y te voy a violar ni sexualmente ni políticamente así de simple así es la libertad de elección de cada cual y espero que la mayoría de los cubanos y de las padres y las madres y los padres y las madres que están en Cuba opten por la libertad para ellos y para sus hijos como usted yo por 10 años invité a todo el mundo a cambiar a Cuba ahora yo promuevo las ideas en las que yo creo yo persuado a las personas y no solo para la libertad de Cuba Cuba es un foco importante en nuestro movimiento que es un movimiento mundial porque Cuba es el país donde nacimos pues en Cuba hay una dictadura pero yo lucho por la libertad en el mundo somos somos más tiene miembros en el planeta entero países que mañana pueden estar bajo el comunismo y nosotros queremos promover y preservar la libertad en el planeta para aquellos que la quieran adoptar así de simple bueno Raider ¿qué te queda por ahí? no nada agradecerte otra vez más por la oportunidad y no lo podría haber dicho mejor ojalá ojalá se escuche y se aprenda y no se ignore y pasen estas cosas otra vez pero nada agradecerte Eliezer estás haciendo muchas cosas buenas saludos y gracias gracias a ti mi hermano un abrazo 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 un abrazo